En esta oportunidad compartiendo con los androcanos una información de relevancia desde el punto de vista institucional, que tiene que ver con nuestra sede administrativa y los puntos de atención al usuario que tiene dispuestos la Administración Municipal. En primera instancia, el Palacio Municipal, donde tenemos una planta de dos pisos. En el primer piso, la oficina de atención al usuario, donde se puede radicar la correspondencia, donde se puede radicar y solicitar toda la información sobre las dependencias de la Administración Municipal. La Secretaría de Hacienda, que se encarga del recaudo y pago de los impuestos municipales, también encontrará la oficina de atención integral a las víctimas, la oficina de la gerencia de servicios públicos, el almacén municipal, la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales. Y en el segundo piso, el despacho del señor alcalde, la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Planeación, la oficina del CISBEN, la oficina de Familias en Acción, la oficina de Comunicaciones y la sede del Honorable Consejo Municipal. Esta información es importante para que los sanrocanos sepan dónde dirigirse y cómo acceder a los diferentes servicios que presta la Administración Municipal, recordando que estamos comprometidos con un servicio ágil y oportuno para toda nuestra comunidad. Un saludo muy especial para todos.